Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal, mira cómo se hace. Hoy vamos a profundizar en un tema divertido y creativo, cómo hacer una invitación digital y animada en PowerPoint para un cumpleaños de Mickey Mouse. Si te interesa este tema y quieres sorprender a tus invitados con una invitación única, no perdamos más tiempo y comencemos. Crear una invitación digital y animada en PowerPoint es una excelente manera de poder agregar un toque personal y especial a tus celebraciones. Sigue estos pasos que a continuación te mostraremos para poder diseñar una invitación atractiva y animada para un cumpleaños de Mickey Mouse, así que empecemos. Paso número 1, configura el tamaño de la diapositiva. Para esto debemos abrir PowerPoint y seleccionar una dispositiva en blanco. Luego nos dirigimos a la pestaña de diseño y hacemos clic en tamaño de dispositivo. Seleccionamos personalizar tamaño de dispositivo y elige las dimensiones que prefieras. Un tamaño recomendado es 16.9 para pantallas digitales. Ahora bien, elige el fondo y los colores. En la pestaña de diseño debes seleccionar formato de fondo. Elige un color de fondo que combine con el tema de Mickey Mouse, como rojo, negro o amarillo. Puedes añadir un fondo con imágenes relacionadas de Mickey Mouse. Para esto debes seleccionar relleno con imagen o textura y carga una imagen desde tu computadora. Luego inserta y personaliza las imágenes. Para esto debes ir a la pestaña de insertar y seleccionamos imágenes para así añadir imágenes de Mickey Mouse. Busca en internet imágenes PNG de Mickey Mouse que tengan fondo transparente para que se integre mejor con tu diseño. Coloca las imágenes en la diapositiva, ajusta su tamaño y posición según tu preferencia. Como paso número 4, añade texto a la invitación. En la pantalla de insertar seleccionamos cuadro de texto y escribe los detalles del cumpleaños, como el nombre del cumpleañero, la fecha, hora y lugar en la fiesta. Ahora bien, personaliza las fuentes, el tamaño y color del texto para que coincidan con el tema de Mickey Mouse. Usa fuentes divertidas y coloridas como Comic Sun o Disney para darle un toque temático. Como paso número 5, agrega animaciones. Selecciona las imágenes y el texto a lo que deseas añadir animaciones. Ve a la pestaña animaciones y elige entre las diversas opciones de animaciones disponibles, como aparecer, reemplazar o zoom. Ajusta el orden de la duración de las animaciones en el panel de animaciones para así poder crear una secuencia fluida y atractiva. Ahora bien, inserta música o efectos de sonido. Ve a la pestaña insertar y selecciona audio para añadir música o efectos de sonido a tu invitación. Elige un archivo de audio desde tu computadora como una canción alegre o la música de Mickey Mouse. Configura el audio para que se reproduzca automáticamente al inicio de la presentación o al hacer clic en un objeto específico. Ahora bien, revisa y guarda la invitación. Revisa tu invitación para asegurarte de que todas las imágenes y textos y animaciones estén correctamente configurados. Guarda la presentación en formato de PowerPoint, el cual es PPTX, para poder editarla en el futuro. Y también en formato de video MP4 para compartirla fácilmente. Para guardar como video, ve archivo, exportar, crea un video y selecciona la calidad y el tiempo de duración de la diapositiva. Ahora bien, consejos adicionales. Usa plantilla de PowerPoint, busca plantillas temáticas de Mickey Mouse en línea para tener una base prediseñada y ahorrante tiempo. También añade efectos especiales. Experimenta con transiciones y efectos especiales para hacer que la invitación sea aún más dinámica. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.